Lo hemos escuchado referido a yogures, a latas de conserva o incluso a la vida misma, natural. ¿Pero sabías explicarme qué significa en cocina este término, natural? Pues para mí natural es algo que no está demasiado elaborado y que ha sido un poco manipulado de la manera que mantenga sus esencias o sus características principales. Digamos sin añadir otros productos que son los que no están en la naturaleza. Mucha gente lo relaciona con algo más saludable. Al natural es como nos lo dan. No cocinar, no freír, no asar, no guisar. Eso es lo que yo entiendo como una cosa natural. ¿Tengo un cacao con esto de lo natural o no natural? Ecológico, biológico, natural, sin azúcares, añadidos. Hay muchos términos que hay que tener un manual. Yo entiendo por natural que sean cosas que yo conozco, que uno sabe, puede testar, las reconoce. Sin embargo también se aplica a los yogures. Bueno, los yogures son muy elaborados. Eso no, de natural tienen poco. Es una palabra para vender más. Bueno, los yogures no, es un mundo, estoy perdido. A mí me manda la mujer a hacer yogures y le digo que no quiero coger porque llegas a la estantería y hay 213.000 yogures. ¿Cómo saber si una persona es natural o no? Pues igual, la espontaneidad, la frescura, que notas que no profesa antes de decirte nada, sino que es él, eso es una persona natural. ¿Yo, por ejemplo? Pues perfectamente. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo me has entrado? Un tío natural. Un tío natural. Un tío natural. Pues natural en las personas, pues lo que me enamoro de ti. ¡Guau, guau, guau! Eso le ha hecho Iñaki, le ha dicho 30 y 50. Venga, si lo haces. ¿Esto es un tío natural, ya para irnos con un buen sabor de boca? Yo creo que sí. Sí, yo no estoy modificado. Venga, que lo explicamos. Es curioso porque en vuestras respuestas casi todo es que no tenga sintéticos o que no sea procesado. Sin embargo, la Unión Europea no reconoce esto de natural para estos casos. Sí, sin embargo, para los yogures, las conservas o los aromas de origen natural. Quedando demostrado con este reportaje que natural no es lo contrario de artificial.